¿Qué ropa interior llevas puesta ahora mismo? La ropa interior la uso porque me toca o cuando me toca, pero la verdad amo andar desnuda. ¿Te gusta el sexo oral? El sexo oral me encanta y amo más que me lo haga. ¿Cuál es tu mayor fantasía sexual? Mi fantasía sexual es hacerlo en un globo en las alturas allá en Turquía. ¿Qué es lo que te gusta o te excita más en la cama? En la cama me excita, o sea, me vuelve loca que me digan cosas muy sucias, demasiado sucias al oído y me rocen. Me encanta. ¿Cuál es el lugar público más sorprendente donde has tenido sexo? Una vez estaba con mi novio, íbamos caminando y vimos una construcción y yo como, hey, vamos a hacerlo allá. Y nos metimos a hacerlo sobre los escombros. ¿Harías un trío? ¿Agregarías un hombre o una mujer? Bueno, en el momento no tengo pensado hacer un trío, pero si en algún punto quisiera explorar, quisiera tirarme una aventura haciendo un trío, efectivamente lo haría con una mujer. ¿Qué es lo que más te gusta que te digan en la cama? Me encanta que me digan cosas muy sucias en la cama. Me excita demasiado. ¿Y qué te gusta decir en la cama? En la cama a mí no me gusta decir nada, solo me gusta gritar o decir dame más. ¿Probarías sadomasoquismo? El sadomasoquismo me encanta. De hecho, lo pruebo. Me gusta practicarlo bastante. ¿Del cero al diez, qué nota te pondrías en la cama? Bueno, yo he tenido varias veces relaciones sexuales conmigo misma y me pondría efectivamente un diez. ¿Cuáles son tus posturas preferidas? Mis posturas preferidas son en cuatro y yo estar encima. Me encanta estar encima y tener el control. ¿Usas juguetes sexuales? Me encantan los juguetes sexuales, tengo demasiados. Es una forma de explorar aún más mi vida sexual.